El like ha evolucionado en una nueva forma de validación social. Al recibirlo, brinda a la persona el regalo de la popularidad y el liderazgo, todo entrelazado con el anhelo de sentirse aceptado. A pesar de que en la búsqueda de esta aprobación los riesgos incrementan considerablemente, existen influencers dispuestos a utilizar cualquier método para aumentar su número de seguidores. Sin importar si eso implica recurrir a tácticas extremas. Así es, en la actualidad mientras más likes o me gusta tiene una persona en redes sociales, es simplemente más popular. Los expertos afirman que la sensación neuronal que se experimenta al recibir numerosos me gusta es similar a la que se siente al comer chocolate o ganar dinero y que esta adicción a los likes puede ser tan fuerte como con las drogas. La necesidad de validación social a través de los likes se ha convertido en una norma en todos los niveles de la sociedad. Adolescentes, adultos jóvenes, famosos, líderes de opinión y políticos utilizan los me gusta para medir su popularidad. Sin embargo, son los influencers y youtubers quienes a menudo recurren a acciones absurdas y peligrosas para aumentar esta codiciada cifra. Un ejemplo de esto es Mikhail Litvin, un influencer ruso que decidió destruir uno de sus lujosos automóviles. Esta acción, en apariencia inexplicable, tenía como objetivo principal obtener más likes y por lo tanto aumentar su número de seguidores, vistas y reproducciones en sus redes sociales. A su vez, esto le generaría ingresos millonarios, que seguramente han superado el costo del vehículo destrozado. Después de gastar cerca de 150 mil dólares en un Mercedes AMG GT, Mikhail esperaba que el automóvil funcionara sin problema. Sin embargo, en tan solo 15 mil kilómetros de recorrido, tuvo que visitar el taller oficial en cuatro ocasiones, sin que encontraran el daño. Frustrado por el mal servicio recibido, un día decidió llevar su deportivo a un lugar abierto, rociarlo con gasolina y prenderle fuego, para deshacerse de él de una vez por todas. El video de este acto acumuló 34 millones de visualizaciones. Sus seguidores debatieron si esta acción era una forma válida de llamar la atención a la marca, o simplemente un truco publicitario para ganar más fama en internet. Sin embargo, lo segundo resultó ser cierto, ya que su canal de YouTube pasó de 4 a 11 millones de seguidores en tan solo dos años. Durante este periodo, destruyó dos vehículos más de lujo, demostrando que tiene suficiente dinero y está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar más fans en la plataforma de videos. Coyote Peterson, un joven autodenominado experto en animales, sin formación académica en veterinaria u otra profesión relacionada, ha logrado una gran popularidad en su canal de YouTube, seguido por más de 21 millones de personas. Su interés por la vida salvaje comenzó en la infancia, pero su aventura en internet despegó en 2015, cuando descubrió que la picadura de la hormiga cosechadora era extremadamente dolorosa. En lugar de evitarla, lo tomó como un desafío y colocó sus manos sobre el montículo durante 60 segundos para ver qué sucedía. Desde entonces, Coyote Peterson se ha dejado picar y morder por algunos de los animales más temibles del planeta. Son varios los videos en línea que muestran sus aventuras y valentía. Unos se han vuelto más virales que otros, pero todos encantan. Se estima que por cada uno recibe por lo menos 300 mil dólares mensuales, una cifra que hace feliz al YouTuber, aunque literalmente sea a cambio de sufrir. Kevin Thomas Strill, conocido en YouTube como la Bestia de los Ángeles, es famoso por sus videos en los que realiza o consume actividades extremadamente absurdas. Estas hazañas incluyen embriagarse sin consumir una gota de alcohol, pero solo con inhalarlo, ingerir la mayor cantidad posible de los chiles más picantes del mundo en un minuto y comer decenas de huevos crudos a una velocidad sorprendente, entre otras. A pesar de que su sistema digestivo parece resistente, en ocasiones se le ha visto en el baño, debido a que su estómago simplemente no pudo soportarlo. Estos retos han contribuido al rápido crecimiento de su canal, que cuenta con 2.88 millones de fans, ya que su audiencia disfruta viéndolo hacer cosas extremas. Aunque algunos de los desafíos realizados por estos tres personajes han sido peligrosos, han sobrevivido para contarlo, a diferencia de otros que han sufrido graves consecuencias por buscar la aprobación en línea. Como la bloguera rusa Shana Somsonova, de 39 años, conocida en las redes sociales como Shana Diar, que falleció hace pocos meses. Era famosa por llevar una dieta cruda y vegana durante más de 5 años. Es decir, solo comía vegetales crudos y algunas frutas exóticas. Incentivaba a sus seguidores a adoptar ese estilo de vida. Y aunque no se ha confirmado la causa de su deceso, según algunos medios locales y allegados, la joven habría muerto de inanición. Sus familiares señalaron que en los últimos meses mostraba signos de desnutrición, como una apariencia demacrada y la presencia de piernas hinchadas. Un síntoma que podría relacionarse con una inflamación crónica de los tejidos llamada linforrea. El influencer y creador de contenido, Sharad Kumar, de 23 años, también falleció recientemente en un accidente, mientras filmaba un video para TikTok en las cataratas de Aran Sinagundi, en la India. El trágico incidente fue grabado por su acompañante, quien continuó filmando con la esperanza de que Kumar saliera a flote. Pero no sucedió. El video se volvió viral en las redes sociales. Según el informe de las autoridades, la fuerza del agua absorbió rápidamente el cuerpo. El joven habría luchado por salir a la superficie, pero fue en vano, debido a la presencia de numerosas piedras en el lugar. En este mismo año, el blogger chino Sankian Ji, de 35 años, se volvió tendencia también en redes sociales, tras realizar un reto que terminó con su vida. De acuerdo con la prensa local, el también conocido como Brother 3000, fue encontrado muerto 12 horas después de transmitir en vivo, en la plataforma Dujing, su participación en un reto online en el que perdió contra otro influencer. Como castigo, se vio obligado a beber el licor chino Bai Yu, conocido por su alto contenido de alcohol. Se estima que ingirió un total de siete botellas, lo que resultó en una intoxicación etílica fatal. Lamentablemente, ninguno de estos personajes vive para seguir contando sus hazañas, sus reproducciones y su número de seguidores, que probablemente se han incrementado, a pesar de su trágico final. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv, visita nuestra página web www.americavive.online, suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.